Música Sí, bueno, pudimos armar este concierto de guitarra que, bueno, año a año siempre lo armamos, lo hacemos En esta ocasión con Eduardo, que bueno, ha sido hoy maestro en años anteriores Y bueno, hoy un compañero de ruta que accedió justamente a tocar hoy aquí en Florida En mi primer concierto en el año 2011, él vino a tocar y ahora que es como el cierre de un ciclo para mí, vino así que estoy muy agradecido Dentro de un mes y medio más o menos voy a estar estudiando en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid Es un número un poco largo, pero bueno, es un conservatorio público que tiene Madrid para estudiar cursos de grado y de posgrado Voy a estudiar una maestría, yo soy licenciado en guitarra, voy a estudiar una maestría en música española Va a ser un curso de un año, así que bueno, este va a ser el cierre para mí en Florida Y todo lo que va a acontecer allá en el país de la guitarra Bueno, la verdad que para mí es un privilegio porque yo lo conocí a Chávez hace mucho tiempo Estuve compartiendo con él, aprendiendo, como quien dice, porque el maestro Carlevaro decía que sus mejores maestros fueron sus alumnos Y bueno, yo lo estuve, el privilegio de tenerlo de alumno y maestro a Chávez Aprendí mucho con él, como aprendo con todos los alumnos Y una convocatoria de él para despedirse de su pueblo no podía faltar Entonces suspendí todo lo que tenía que hacer y bueno, yo tengo que estar allí Porque Chávez se va el lunes y quién sabe cuándo vuelve Y si, y viste que capaz que hace como nenena la canción aquella de Luma Capaz que cuando vuelve no da pelota a nadie, te vuelve a agrandar Porque atrás a ver cómo le va a poner ya por la Europa Y bueno, y qué mejor actividad para despedirlo que esta, con su música Con un taller de lutería que también se va a hacer una demostración muy linda Tracado de otro artista floridense y bueno, y con la presencia de Eduardo Que engalana el evento, así que es un orgullo, es un honor para nosotros Estar presentando esta actividad